Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años el sol cansado de vivir siempre en el cielo, deseaba saber cómo era vivir en la tierra, con las personas y animales. El sol quería saber cómo era pasear por los prados, tumbarse en la arena de la playa, explorar algún bosque, deseaba poder bajar aunque solo fuera un día y poder vivir en aquello que él observaba siempre desde el cielo. Ansioso de poder cumplir su deseo, pidió a la luna que le reemplazara por un día y ocupara su lugar en el centro del universo. Su amiga accedió, aunque solo le permitió que el favor durara un momento. De este modo, el sol tuvo que elegir de entre todos los seres vivos que habitamos en la tierra la mejor opción para poder disfrutar de su momento de gloria sin ser descubierto. Así que tuvo clara su elección. Eligió a una preciosa gata negra. Así, un día muy soleado de verano, la luna se acercó al sol hasta poder cubrirlo poco a poco. El sol en el cuerpo de la gatita negra pudo cumplir su mayor sueño, recorrer y disfrutar de los rincones más bonitos de la tierra. Tanta fue la emoción y el disfrute del sol que se olvidó completamente de la promesa que le había hecho a su amiga la luna, que su estancia en la tierra sería momentánea. La luna, harta de esperar al sol y de ocupar su lugar en el cielo, decidió abandonar su puesto y desaparecer muy lentamente. Cuando el sol se percató de la marcha, la luna tuvo que actuar con rapidez y dejar el cuerpo de la gata negra para volver a su puesto en el cielo. Tan rápida fue su marcha que dejó unos rayos de su hermosa luz en el pelaje de la gatita. De esta manera, la preciosa gatita negra quedó con un pelaje lleno de destellos de luz. A partir de ella, todas sus crías nacieron con rayitos de luz anaranjados y destellos dorados en su cuerpo. No obstante, el sol dejaría también en la gatita negra y en su descendencia, su sabiduría y su magia. Desde entonces, las gatitas Karei se han convertido en un símbolo mágico, imanes de la buena suerte a lo largo de la historia. Los marineros japoneses no zarpaban sin una gata Karei que ahuyentara a los malos espíritus y la cultura celta dice que tener una gata Karei traerá fortuna a no ser.